Económics con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estuvimos en el André Kevin Point, un nuevo espacio que el grupo André Kevin, especializado en la venta y fabricación de mobiliario de diseño para hogares y oficinas, abrió en Córdoba. El Laka Point está en Valle Escondido, es un contenedor finamente instalado en AKS, ese centro comercial y gastronómico neurálgico que se ha desarrollado en el lugar, sobre la avenida República de China al 1400. Lo hablamos con Esteban Duto, uno de los socios, fundadores y director comercial del grupo André Kevin. En el espacio central abrimos un container, acompañado de una galería, el container en sí mismo, más una galería en la cual mostramos algunas de las cosas de temporada. Va a ser un espacio que va a estar todo el año, con foco en lo que es el mueble del exterior, quincho, galería y fileta, pero que también es un espacio en el cual nosotros le llamamos Aka Point, André Kevin, Aka Point, que se llama Estamos Cerca. Estamos Cerca ¿por qué? Porque va a venir un cliente y va a poder pagar un saldo, va a poder hacer un reclamo de un servicio postventa, va a poder venir a ver un mobiliario acá en este mismo espacio, o va a poder estar con Virginia, que es nuestra arquitecta, para pedir asesoramiento respecto a un proyecto. Hoy hay una tendencia que la gente, el cliente nuestro, busca más servicio, más cercanía, y en este sentido, bueno, la apuesta es estar más cerca del cliente y para brindar un mejor servicio. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar La exposición en el Aka Point tiene más que ver con el mundo exterior. Viene a complementar las propuestas históricas del grupo en recta Martinol y el 5400 con mobiliario para hogares y la sede de Cañada con lo más específico para empresas y oficinas. El objetivo a lo largo del tiempo será replicar los Aka Point en distintos puntos de la ciudad. Es un nuevo formato, un formato que la idea es que sea replicable. Hoy está en este barrio que consideramos que dentro de lo que es los barrios de Cerro de Córdoba, en escala, es el más importante, el más apetecible, pero ya se están generando otros barrios con otros centros comerciales. Podemos hablar de un manantial, de un Siete Soles, de un Docta, hay varios espacios en Córdoba que eventualmente en un futuro podríamos embarcar con un formato similar. Grupo Todo Suspensión Líder en autopartes, suspensión y frenos André Kevin tiene una propuesta muy rica y amplia con la representación de importantes marcas nacionales e internacionales a lo que suman los desarrollos propios. Precisamente al frente del Aka Point está Virginia Buco, encargada del área de diseño del grupo André Kevin y que se llevó la operatividad de esa área a la KS de Valle Escondido. El afuera de lo que es un proyecto en sí. Y a la vez lo que tenemos es todo lo que es el área de diseño que lo trajimos y lo pusimos y lo instalamos en el Aka Point como para poder, digamos, brindarle al cliente un espacio un poco más acorde, digamos, a lo que es el diseño en sí. La generación es BASAM. La piscina sigue siendo Indusplast. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Es que además de analizar y de ver toda la propuesta disponible de André Kevin, allí junto a Virginia cada quien puede pensar y analizar ese traje a medida que quiere para su casa u oficina. Nosotros hacemos todo lo que es, fuera de lo que es el André Kevin, de lo que es un equipamiento móvil, como ser silla, mesas, sillones, digamos, fuera de lo que es el equipamiento que va a conformar, digamos, la casa en sí, hacemos todo lo que es cocinas, vestidores, placares, todo lo que son, digamos, muebles, equipamiento fijo, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo hacemos desde el punto cero, desde que es una obra, una remodelación, lo que sea, nosotros intervenimos en todo lo que es el interior de una vivienda, de una oficina, de un inmueble. Exclusivos nuestros, de los cuales vos venís, tenés un catálogo y te lo podés llevar y poner, digamos, en cualquier posición, como a la vez hacer y diseñar lo que es una cocina en base a un proyecto fijo, a un espacio fijo y a, digamos, a un proyecto, digamos, direccionado. Todas esas posibilidades ocurren por la amplitud que el grupo tiene en la fabricación en las áreas más variadas. Nosotros trabajamos materiales nobles desde siempre, como el... Trabajamos firo de vidrio, trabajamos el plástico roto moldeado, trabajamos el aluminio, trabajamos el acero, trabajamos lonas outdoor, sillonería outdoor, reposeras, trabajamos algo de madera, pero sí, básicamente tenemos tres o cuatro marcas importantes que son a nivel nacional, en la cual tenemos la representación acá en Córdoba y a su vez tenemos tanto como la tapizaría propia como la carpintería propia que nos permiten complementar y la metalúrgica que nos permiten complementar esta oferta de estos proveedores. Nos permite generar más un traje a medida para determinados clientes y nos da mucho más versatilidad en la propuesta comercial. Aunque desde hace muchos años la propuesta de André Kevin contempla los muebles para el exterior, estos tuvieron una gran explosión en tiempos de pandemia. El mundo exterior nació allá, si bien trabajamos muebles exterior desde hace más de 20 años, el mundo exterior nació prepandemia, en esa época, como un espacio exclusivo de quincho, galerías, piletas, teniendo en cuenta que nuestro cliente y el cliente de Barrio Cerrado en general está seis meses adentro de casa y seis meses está en la galería, o en el quincho, o en el pile. Y bueno, esta oferta, por eso es la idea de mantenerla todo el año, es complementar la oferta que tenemos hoy en red, en web, en redes, en web y en los locales, complementarla acá con más espacio para mostrar, digamos, para mostrar más juegos armados. ¿Cómo está el mercado? ¿Se mueve o viene muy parado como la economía en general en estos últimos tiempos? El mercado estamos esperando que arranque, en realidad fue una temporada difícil, hubo mucha distorsión, hubo dos devaluaciones, una gran distorsión en nivel general de precios. Se está empezando a acomodar, la temporada es como que ya terminó, pero todavía hay gente que se está animando recién ahora porque esperó que se estabilice un poco. La expectativa está puesta, obviamente, como en general los distintos rubros, a partir de mayo, junio, creemos que lentamente, pero para subirme va a ir aumentando la demanda. Es importante el acomodamiento de los precios, la gente en general le costó validar estos nuevos valores que se han dado, entonces también es que se acostumbre a que valide todos estos precios, estos nuevos costos. Pero nosotros siempre trabajando con una propuesta comercial que el cliente le pueda comprar. Entonces tenemos productos, nosotros les llamamos diseño accesible, o sea, clientes que puedan pagar el diseño, o sea, que no sea algo excluyente y que se pueda comprar. Entonces, así como tenés un súper comedor de 100% aluminio, tenés otro en acero con sillas en plástico inyectado, que también está muy bien, es estético, funciona, pero bueno, tiene distintos valores. Entonces lo que hemos hecho es tratar también de acomodar nuestra oferta, como lo han hecho mucho en el mercado. La expectativa es buena. Y en cuanto al diseño, ¿cuáles son las tendencias en este momento? Se usa la mezcla, la mezcla. Hoy está de moda, digamos, lo nuevo con lo viejo, con lo antiguo, lo moderno. Nunca deja de estar presente lo que es el minimalismo también, digamos, es un contraste absoluto. Todo lo que es un diseño industrial que hoy está sumamente de moda, y lo que es caño con madera está súper mezclado. Hoy hay melaminas de símil, lo que se te ocurra, símil mármol, símil piedra, símil... Lo que sea hoy está inculcado en lo que es un mármol, por ejemplo. Entonces puedes tener un revestimiento de pared que a la vista te resulta que es una piedra traída de no sé dónde y en realidad es una melamina con una terminación fantástica que a los ojos, digamos, es mágico. Y eso que vos decís, digamos, de qué específicamente puede ser un diseño hoy, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y realmente, digamos, lo que es el caño con la madre, hoy se mezcla todo y todo está quedando bien. Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!